El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Dante Tano Mírcoli. Borja. ¡Ey! ¿Qué pasa Tano? ¡Qué jugador! ¿Cómo andás? Pasá que está abierto. Permiso. ¿Cómo andamos? Mirá cómo te estoy esperando. Con el mate. Con el matecito viejo. Yo creía que me esperaba con gancia, pero igual. Y bueno, capaz que después te damos algo para tomar. ¿Cómo estás? Tano, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Te veo bien, eh? Estoy. Estás canchero con la campera. Te veo canchero con la campera. Se la robé a mi hijo. Tiene el mismo talle que vos. Tiene el mismo talle que vos. Qué bueno que hayas venido, Tano. Bueno, me alegro. La verdad que, en serio, teníamos muchas ganas de estar con vos. Ya pasaron varios de los muchachos. Y van a pasar muchos, van a seguir pasando muchos. Porque ustedes fueron los que hicieron la grandeza de Independiente, Tano. Así que, muchas gracias por venir. Vamos a pasar un lindo mediodía. Vamos a cocinar. Vamos. Vos cocina, ¿no? Algo cocino. Me hace cocinar a mi señora. Escuchame una cosa. ¿Cuánto hace que estás con tu señora? Déjalo ahí. ¿Cuánto hace? Pásame. 49 años. 49 años. ¿Y todavía te manda? Me manda. Como corresponde, ¿no? ¿Qué querés que le diga? Claro. La que me limpia, la que hace todo. La que hace todo. Entonces manda a ella. Manda a ella. Claro. Gente, de acá en adelante tenemos una hora para hablar con el Tano Mírcoli. ¿Sí? Otra Gloria Independiente que pasa por la Cocina del Rojo. Para charlar de sus vivencias, de su recorrido, de su Italia natal. De todo eso vamos a hablar con el Tano Mírcoli. Así que, de acá en adelante, como les dijimos, una hora linda para disfrutar este mediodía en la Cocina del Rojo. Vamos, dale. Vamos. Vale. Vamos. 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 Vamos, Luquitas. Vamos. 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 Leonora los zapatos. quest Foodensií como DAY41X nosotras y me quedaba conPete. espera contame ese laburo porque es un laburo iii artesanal ese eh. super artesanal lo que pasa que mi viejo yo le le desde si anda estudial yo le decía que no entonces peleábamos discutíamos por que no vos no va sap ve no venimos bueno no va a estudiar? No, va a trabajar. Entonces iba, hablaba con el zapatero y le decía tenerlo acá 10 horas, va a ver cómo va y estudia. Entonces iba y el zapatero, cuando yo llegaba había el montón de zapatos. Y yo dije, ¿qué es esto? Iba ahí, entonces decía, bueno, vos, todos esos zapatos. Cuando termines todo, conversamos. Empezaba a las 8, eran las 6, sí, me faltaba la mitad, me faltaba. Y lustra todo a mano, vos lo tenías que lustrar todo, los zapatos. El zapato ya estaba pintado, ya estaba terminado. El zapato estaba todo, vos lo tenías que preparar para que se lo lleve al zapato. Entonces lo tenías que pintar todo. Me volvía loco. Entonces fui como 10 días. Y un día fui a mi viejo y le dije, voy a estudiar de vuelta. Qué hola, el viejo. Entendía todo. Claro, le dije, voy a estudiar de vuelta. ¿Quién aguanta? Y me dice, ¿sabes querer estudiar? Anda estudiando. Pero yo tenía problemas con las maestras. Me peleaba siempre. ¿Qué te hacían? Eras de la época que te pegaban con el...? Me daban cada coso en la cabeza. ¿Ah, sí? No, te daban. Pero yo era demasiado. Demasiado era. Yo ahora me doy cuenta. Yo tuve un cambio en mi vida a los 13 años, 12, 13 años, terrible. Yo era para ir preso, para la piel de juda era. A las viejas le sacaba, iba y le decía, le hago el mandado, sí. Y el vuelto no se lo daba nunca. ¿Qué le iba a dar el vuelto? Todo lo vuelto. Ah, me lo quedaba todo para mí. No, no, era, era... Y anduve con muchos pibes que... Ahora algunos están muertos, otros están... Andaba mal yo, pero no que iba a robar. Yo, eso es lo que... Nunca robé, nunca le digo a los chicos míos que robe. Yo eso nunca, nunca. Pero callejero, callejero. Pero era callejero. Iba al cine, iba a las 6, salía a las 9. Y tenía 9 años, 10 años. Y a las 9 me agarraba con otro y me iba hasta las 12. Mamita, ¿no? Cuando iba a mi casa me querían matar. Porque no me encontraba. ¿Dónde está este? No, yo de esa hacía... Una cada... ¿Y en casa cómo? ¿Te permitían o te daban? No, en casa me pegaba. Ah, me daban, me daban. Pero... ¿Quién te daba? ¿La vieja o el viejo? La vieja. Ah, no, si me agarraba el viejo me arruinaba. Claro. Claro. Te arruinaba el viejo, te arruinaba. ¿Cuándo sentiste ahí que en casa empezaron a levantar cabezas? Porque venían de una situación complicada de decir... Mira, plata... Plata nunca. Nunca. Porque cuando yo le daba plata a mi mamá, ella me la guardó toda. ¿Siempre te la guardó? Siempre. Cuando yo me casé que fui a buscar para comprarme la casa, ella me dio la plata. Bueno... Pero está bien eso. ¿Sabés? Está... Está bien que te acuerdes de esa manera. Porque... Mirá vos los valores, eh. Decís, plata nunca. Pero la vieja no la tocaba la mía, eh. No. La vieja me la guardó siempre. Siempre la guardó. Siempre la guardó. Ah, una cosa extraordinaria, Tanito. Bueno. Vamos a tomar algo, dale. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo, dale. Por la vieja. Por la vieja. ¿Cómo era que me dijiste? Antonia. Como mi abuela. Mi abuela Antonia también. Salud. Salud, Ano. Ah, che. Pero... Era así. Pero... Igual es un ejemplo extraordinario, Tanito. Que decir, che, la verdad que no estábamos bien, Diguita. Pero la vieja... La mía no me la tocaba. No, no la tocaba. No la tocaba nunca. Ahí la vas a tener. Bueno. ¿Está bien el gancia? Está. Es un fenómeno este. Este es un crack, ¿no? Este es un crack, este. Y era de mi barrio. ¿Por qué no venía a mi casa a servirme? No la tocaba ser. Nos vamos a cocinar con el Tano Mirkoli, che. ¿Eh? ¿Vamos a hacer un arrocito con pollo? Vamos. Vamos a hacer un arrocito con pollo. Bueno, traete el gancia. Igual me chamullaste ahí. Me dijiste que no te gustaba el gancia por tano. Yo creo que el gancia te gusta porque eso es tano. Casi seguro, pero bueno, si vos decís que no, no. Bueno, tenemos todo acá para cocinar. Tenemos el arroz. Tenemos las pechuguitas de pollo. Tenemos el caldo. Tenemos el caldo. Tenemos el aceite. Sí. ¿Qué más? Y aquello hay que pelar. Cebolla y morrón. Cebolla y morrón. Un poquito de perejil. Ahí tenés el aceite. Ahí está. Bueno, escuchame una cosa. Sí. Antes de que arranquemos todo, tenemos algo para picar ahí. Esperá. Esperá porque te vas a manchar. Y no tengo ganas de que te manches. Uh, me voy a sacar esto. Bueno. Sácate la campera. Y este. Qué pinta que tengo. Esperá. Diceta no miércoles. Mirá. Ahora me vas a cocinar siempre. Jejeje. ¿Cómo se llama tu mujer? Ester. Este. Ah, pero tenemos la pinta bárbara. Mirá la facha que tenés con ese. Mirá. Uy, vos también, mirá. Sí. Más o menos. Mirá si me ven los pibes pergamino. Habría que... Tengo que mandarle un saludo. Si no, me van a matar. A los chicos de allá. No de allá. Me van a matar, si no. Amigos de toda la vida. Es todo. Pinino, Elijo, Facundo, Bengolea. El Pichi. Todo. Y van a comer a un bar... A ese delincuente lo conozco al Pichi, eh. Y al bar van ahí de querer, de que ahí vamos. Y le comemos los ravioles. Así que saludo para ellos. Qué lindo, Tano. Bueno, ¿de qué te querés encargar? ¿Querés que yo pique la cebolla? Sí. Y el morrón. Y de ahí de picar un poquito de queso y... No, corto. ¿Lo cortás vos? Bueno, vamos con eso. Corté eso primero y yo me voy a encargar de esto. Bueno, listo. ¿Cuándo te venís para acá, para Buenos Aires? Y yo me vengo en el 62. ¿Y cómo nace esa prueba? Porque yo había un tío mío que viajaba. Ajá. Que viajaba que... Con un camión. Entonces me consigue... Él comía en un lugar de un dirigente de... De independiente. Entonces me consigue la prueba. Y... Entonces vengo... Y el día que vine... Eh... Practicaba la cuarta. La cuarta de independiente estaba Mura, Bernal, Conigliaro, Rambert... Ah, un equipaje. Bueno, eso es lo que... Habían debutado en primera. Y ellos eran los de cuarta. Y yo tenía edad de octava. Ah, muy chico. Entonces... Entonces yo le digo a... A Osvaldo Diez... Que me probara. Y él me prueba. Pero él no me pregunta la edad. No me pregunta nada. Claro, me pone y me saca enseguida. Me dice, andate de acá. ¿A dónde vas? Porque él me dice, vos tenés que... ¿Vos qué edad tenés? Y le digo, yo tengo 14 años. Una cosa así. Sí, estaba por cumplir 15. Claro. Y me dice, y acá... ¿Qué venís a hacer acá? ¿Qué venís a hacer acá? Si acá son todos pibes de 18 años. ¿A qué venís vos? Entonces yo le digo, bueno, a mí me mandaron hoy. Vine hoy. Y... Me dice, no, 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 vengá. No, no, hoy. No, vos no tenés que venir hoy. Vos tenés que venir la semana que viene. Juego ahí y... Esperá. Decime algo. Vos eras en ese momento. ¿Eras bueno con la pelota? No, era bueno de todo. Era bueno de todo. Corredor de tierra. Yo corría, metía, jugaba. No sabía lo que era. Como en la vida, un hincha pelota. No sabía. No sé qué lo que era. Claro. Pero yo no la dejaba pasar. Qué sé yo lo que era. Si era bueno, no era bueno. Y entonces... Ahí mismo me llevaron a firmar. Enseguida. Ahí. Sí. Porque creo que ese partido en la práctica debió haber hecho 6, 7 goles. Qué sé yo cuánto hice. Ah, mirá. Entonces, me llevan al club a firmar. Acá, cuando me van a firmar al club, le digo, si yo no puedo firmar. Porque yo juego en pergamino. Le piden 50 mil pesos. Era un montón de plástico. Después te digo lo que termina, los 50 mil pesos. Entonces, terminan los 50 mil pesos. Y... Y dice, independiente no sé si lo va a pagar. Entonces, independiente parece que los paga. Parece. Parece. Entonces, cuando vengo yo, bueno, vamos a ver, vamos a arreglar. Entonces, vamos a pergamino. Claro. Nosotros vamos a pergamino con mi viejo. Y lo de mi viejo es de una de convoy. ¿Qué hizo el viejo? Mi viejo agarró una escopeta. No, no, no. Yo cuento las cosas. ¿Para qué agarró una escopeta? Mi viejo agarró una escopeta. Tenía una escopeta 24. No, era una cosa de locos. Entonces, agarra y dice, vamos, vamos a la reunión. Vamos a la reunión. La 24. Le digo, ¿para qué llevar la escopeta? No, no, no. Vamos a llevarla por seguridad, dice todo. Digo, ¿pero cómo va ahí con una escopeta? Entonces, el presidente del club, el presidente del club vivía a media cuadra de mi casa. Claro, es del barrio. ¡Está el del barrio! Entonces, cuando me ven llegar con la escopeta, me acuerdo que me dijo el presidente, dice, ¿para qué lo trae a este loco? Este con eso. Ah, no sé, quiso venir igual. Yo le digo, a mí no me metá. Yo no quiero saber nada. Digo, a mí no me metá. Le digo, lo que te digo, fíjate en lo que le ofrecí. Le digo, yo me acuerdo que le digo. Entonces, claro, cuando viene acá, mi papá le saca la mitad. Claro, lo vieron con la escopeta, con cosas que quería, que él no quería, los tipos medio se asustan. De los 50 le piden 25. De los 50 a 25. Y llegan a un arreglo. Yo no sé si le dieron 20, le dieron 25, no sé. Pero al arreglo llega. Entonces, claro, cuando agarramos la plata, dice, ¿viste que la plata la recibí? Entonces le digo, bueno, sí, pero vos no podés con una escopeta. ¿Cómo ves? Vos sos loco. ¿Vos? No, bueno. Mi viejo con esa plata se hace en la casa. Mirá vos. Mirá vos. Vos fíjate. Si era, si era... Mamita, no. Si era mucha, si era... Era, era plata. Era plata. Entonces, con eso se hace en la casa. Independiente. Extraordinario. No, una cosa que... Por eso digo, yo vi cosas que vos decís... ¿Cómo? Extraordinario. Y ellos se hicieron la casa y entonces, así fue la cosa de la ventanilla. Mirá vos, ya le cambiaste la vida a la familia vos. Y claro. De chico. De chico. Porque nosotros vivíamos todos en una pieza. Entonces nos fuimos todos... No, después nos fuimos a una casa grande, la que tenemos hoy, que es de una tía mía, que ahí vivíamos los mismos siete que vivíamos ocho, que vivíamos la otra. Claro. Pero de ahí se separó mi papá. Mi papá se fue a otra casa. Ajá. Y ellos quedaron en la otra casa. Y ahí ya más o menos empezamos a parar el barco o algo. Claro. ¿Qué te parece? No mucho, pero bastante. Déjame que te la... ¿Lo cortás vos? Sí, la... Bueno, cortalo vos. No, cortalo vos también. Si tengo ahí dos. Cortá uno vos. No, dale vos, dale vos, Tano. Y... Así que así empezó la causa. Qué lindo momento. Bueno, y te venís a Independiente. Me vengo a Independiente. Y vengo a vivir a la cancha. Pero el primer año, yo venía a Independiente y... Y me iba a mi casa. Me iba el martes. Venía... No, me iba el lunes. Venía el martes. Me iba el miércoles. Venía el jueves. Y me iba... Aparte un tirón hasta allá, eh. Un tirón. No, no, no. Era dos minutos, eh. No, eran doscientos y pico. Y venía el viernes. Y ahí me quedaba. ¿Y en qué parte de la cancha vivías? Abajo de la tribuna. La de aquel lado. ¿De la bocini? De la bocini. De la bocini. Ahí vivía. No, no sabés lo que era. ¿Te acordás de esa pieza? No me voy a acordar. ¿Sabés los julepes que me agarraba? ¿Por qué? Estaba solo. Era un pibito, catorce años tenía. Solo, abajo de la tribuna. ¿Pero vos sabés lo que? Yo solo. Y venía de noche. De noche cerraba el ojo y corría. ¿Qué? Qué sé yo si lo que... Ya no veía a nadie. Me venían a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Aparte sentías ruido por todos lados. Claro. Y aparte venían, venían pibes. De todos lados venían. Y te venían a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Y te venían a la pieza a dormir. A mi pieza venían los jugadores de primera. Mirá. Mirá cómo es todo. Porque los jugadores de primera concentraban ahí. Entonces ellos venían a jugar a las cartas, a tomar mate. Todos venían a mi pieza. Porque a otras piezas no podían ir. Claro. Entonces yo iba, le estaba cebando mate 10 horas. Me volvían loco para hacer mate, hacer mate. Anda a comprar esto, anda a buscar cigarrillo, anda... Entonces me tenían para todos lados. Y yo iba, iba, iba y nunca decía nada. Y yo estaba siempre con ellos. Siempre con ellos. Ellos iban. El domingo decían, Tano, ¿vamos a la cancha? Y yo, pum, me colgaba atrás del micro, me iba a la cancha con ellos. Entonces todas las semanas sí. Entonces un día juegan contra el Inter y se lastima el Chivo. Se lastima el Chivo. Año 65. Año 65. Porque el Chivo viene de 65. En el 65. Se lastima el Chivo. Entonces el negro rola, agarra y dice, ponelo al Tano. Yo tenía 16 años, 17 años y lo iba a cumplir. Dice, ponelo al Tano. Y, pero, ¿cómo lo voy a poner al Tano? Sí, ponelo al Tano. Y yo debuto ahí en primera. ¿Contra quién? Contra gimnasia. ¿Fue rápido entonces, Tano? Yo fue rapidísimo. O sea, hiciste octava. Séptima. Sí. Y nada más. Y primera. Y primera. Tercera, primera. Tercera, primera. Bueno, Tano. Así que fíjate cómo es todo. Qué rapidito, ¿no? Cómo es. Qué rapidito. Pero qué bárbaro. ¿No? Bueno, che, te voy a convidar más allá de lo que cortaste del quesito. Mirá, estas cositas de la gente de Peipo. Estos son palitos de ketchup. Prueba. Pruebate uno. Son riquísimos. ¿Empiezo? Bueno, Tano. Vamos a prender el fueguito primero. Dale. Prende el fuego. Yo le voy a echar el aceite. Así que vamos a empezar a cocinar. Lo tenés claro, ¿eh? Estás hablando. ¿Cómo sabés cómo lo tengo claro? Estás hablando como un tipo que sabe, ¿eh? No. Ojo, ¿eh? Mirá. Ojo. Mirá. Ahora vas a ver. Que se caliente un poquito el aceite. Que se caliente el aceite. ¿Vos ya cortaste todo vos? Está todo cortadito, Tano. Bueno. Mirá, tenés. Cebolla, morrón, ajo. Tenés arvejitas ahí para el final. Tenés el pollito que lo cortaste vos, todo trozadito. Está todo en orden. Me pasas un jamoncito. Pero agarralo con la mano, dale. No, estoy fino. Hoy estoy fino, diría. Hoy estoy fino. ¿Qué frase de Tano te acordá del viejo? Frase de esa que te decía cuando te enojaba o algo. Vafa en culo. Vafa en culo. ¿La conoces esa? A la mierda, ¿no? Pantada en el culo, claro. Va para allá. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Qué bárbaro. Y a mí me la decía cada dos segundos. Me volvía loco. Y con mi hermano, no agarraba más piña. ¿Vos? Todavía. ¿Quién ganaba? ¿Quién va a ganar? Si era más chico. ¿Ganaba él? ¿Ganaba yo? ¿A quién le iba a ganar? No, yo si no, no peleaba. Si no ganaba, él no peleaba. ¿Ganabas vos siempre? Pero claro. Pero vas a ver que las peleas que yo tenía, yo salía de la escuela y ya me peleaba. Pero piña, piña, piña. ¡Piña! Lleno de sangre llegaba a casa. Si mi vieja me quería matar. Porque me decían algo y yo me peleaba. O sea, yo no, 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 no es... Éramos peleadores. Un día vino un Tano. Llega un Tano a mi casa, a mi barrio. Y viste, yo le tenía ganas. Le tenía ganas y me quería pelear. Pero viste, lo buscaba y él me decía que no. Lo buscaba y me decía que no. Y yo ya tenía una bronca porque digo, puede ser que este no me quiera pelear. Entonces un día me pelea. Un día me dice, vos no te voy a pelear. Si no me lo sacan, todavía me está pegando. ¡Ah! Te dio. Me arruinó. Nunca más me pelea. Ya está, la última. No, fui y le dije, vos sos para mi banda. Vos venía a la banda mía. No vas mal junto. Claro, ya está. Pero la paliza que me dio ese Tano. Qué bravo que eras, eh. No. Eras picante, eh. Yo me lo traje para mí. Vos arrancás a cocinar, Tarito, dale. Esto ya está caliente, dale. Esto está caliente, dale. Vamos con la verdura. No, vamos a poner esto. Vos querés con el pollo derecho. Sí. No le pusimos mucha. Poné lo que vos quieras, eh. Lo muevo un poquito, eh. Movélo. Decime si le pongo mucha o poca sal. Sal. O sin sal. No, 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 como quiera. No, no, esperá. Vos comés con sal o sin sal? Poca sal. Bueno, le pongo poquito. Yo de última después le agrego. Poca sal. Muy poco, listo, ya está. No le pongo más. Bueno, déjale que se caiga ahí. Yo no hago nada más. Lo único que me voy a hacer ahora es sentarme a comer cuando termines, eh. Bueno. No hago nada. Sentate, sentate. ¿Si come? Si me vas a... Fijate si me vas a comer. Si come, ¿no? ¿Cómo lo voy a comer? Claro, si come. Gente, ya arrancamos, eh. Hacer un arrocito con pollo con el tanomírcoli que ya se pone a cocinar. Él cortó el pollo él, ahora ya está haciendo él y yo no, nada más. Todo del tanomírcoli y ya nos sentamos a amorfar en la cocina del rojo. ¡Vale! 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 Pa' ¡Vale! ¡Vale! ¡Tano! ¿Vamos a ver como se te salió? ¡Vams! ¡Mira el humo que sale de ahí! ¡Una cosa pasame su plazo por favor! Ya salió bien. La verdad Yo te digo De pinta De pinta bueno Escuchame Acá tenés perejil si querés echarle un cachito ahí arriba El perejil Bueno Tano Salud Gracias por todo No a vos Ahora te quiero ver Ahora es la prueba Probalo Sabes que estás agrandado Sabes que te salió bien Claro que sé que me salió bien Sabes que estás agrandadísimo Me voy a vivir con vos Bueno ahora le digo a mi señora que se vaya Tenés un lugarcito para un gordo En tu casa Estás muy bien Debutás en el 65 Un pibe Con toda esa historia que contaste Y era un pibe Y ahí tenés continuidad o más o menos Se va Pipo a la selección Y yo empiezo a picar ahí Empiezo a picar de cuatro Y juego bastante porque Pipo va al mundial Viene Y ya el 66 Y yo estaba ahí Y viene Pipo Después jugué el 67 Juego casi todo el año Pero cuando llega el campeonato nacional No juego un partido Yo tuve mucho altibajo Pero en casi todos los equipos que jugué Peleamos campeonatos Casi siempre Casi siempre Después me sacaban Me ponían Pero yo estaba siempre Un tipo que vos le cumplías en todas Siempre le cumplía Entonces a mí siempre me tenía Escuchame ¿Y ese grupo cómo era con vos? No ¿Bien? Eran bravos esos Eran bravísimos Pero conmigo Mirá Un año estábamos en En París Estábamos en París Va un avión con 12 jugadores Y otro avión con los otros 6, 7 que quedaban Y a mí me llevan en el de 12 Yo hacía de arquero, de 2, de 4 De cualquier cosa De cualquier cosa Yo jugaba ¿Qué jodas había en el vestuario en aquel momento? ¿Viste? ¿Puedo decir hoy? Cortar el pelo ¿Qué? Cortar el pelo Te cortaban el pelo con la tijera El pato ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Pero qué te agarraba? ¿Dormido? ¿O te tenía entre 4 y venía el pato con la tijera? No Yo ya te decía Vamos Cortar el pelo Así, vamos Mirá, un día el chivo pavoni Yo lo cuento Se muere Le corta el pelo El pato al chivo El pato al chivo Pero no Pero era un muñeco ¿Viste los muñecos? Entonces Pero de lindo estaba El pelo acá El pelo acá El pelo acá Todo el pelo Era Afeitadito Pero era una maravilla Empezó el partido Empezamos a jugar Entonces Los yugolavos Empezó a llover Empezó a llover Y claro Se empezó a caer todas las cosas Se le viste Todos los pelos Todos se le venían encima al chivo Y claro Los yugolavos Lo miraban Y no podían creer Lo que veían Que se le caía el pelo El pelo en el medio partido Antes de terminar el partido Le daban un codazo Le rompen un diente No Mirá Terminó el partido Y el chivo estaba en la cancha Solo buscando el diente Qué lindo No Nos moríamos nosotros Entonces viste Buscaba el diente Buscaba ¿De dónde lo va a encontrar el diente? Alvídate en una cancha ¿Cómo se va a encontrar el diente? Imposible Imposible Entonces Todos le decíamos Chivo dejate de joder ¿Dónde conseguí el diente? Diente no lo conseguí mal No estaba No, pero qué Al otro día vamos a Madrid Vamos a Madrid El chivo no quiere salir Claro No quería salir Estaba sin el pelo Sin un diente No, estaba Un asco de tipo Entonces yo le decía Chivo dejate de joder Vamos igual Vamos, tomamos un café Nos quedamos sentados ahí Y fuimos con el chivo Y nos sentamos en un En una mesita Muerto Muerto estaba Y nosotros No lo podíamos cargar Pero todas esas cosas De esas hacíamos dos millones Dos millones Y andamos siempre juntos A ver Ese grupo Ya venía armado Vos entrando Saliendo Entrando Saliendo Vos te empezás a hacer Más importante Después del 70 71 72 Y empiezo a jugar Ahí empezás a jugar No es que empiezo a jugar Juego más Tenés más continuidad Juego más seguido Claro, tenés más continuidad Pero a mí de cualquier manera Yo siempre le digo a los muchachos Yo fui suplente Pero a mí nunca me lo hicieron sentir Nunca Yo siempre fui titular Porque ellos Te defendían de la misma manera Te ayudaban de la misma manera Yo tuve la fortuna Que no fui un gran jugador Yo siempre le digo a todos Que no fui un gran jugador Que eso Eso Bocini Eso No fui nunca De eso Pero Ellos sabían Que me ponían a mí En un lado Y yo le iba a responder Bueno Contame el recorrido De la copa del 72 Porque vos sos muy importante La copa del 72 Yo te digo Yo voy Voy a jugar la copa Y viene Viene Spellboy El ruso El ruso Y me dice que Me va a dejar libre Antes de arrancar la copa Antes de arrancar la copa Entonces me dice Y me parece Que va a hacer cambio No me lo dice de frente Pero te lo dice Porque ya lo entendía Ya entendía Entonces empieza el campeonato De la copa Y nosotros El primer partido Jugamos en Rosario Entonces cuando empieza De la hacha No sé qué se le da De la hacha Me dice Te voy a poner a botar Bueno Le digo No hay problema Entonces Empieza el partido Empieza el partido Y pum 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 Yo le hago el gol Del empate Estábamos perdidos Y faltando Dos minutos Tres Cuatro Creo que faltaba poco Yo le hago el segundo gol Dos a dos Dos a dos Entonces Vinimos acá Contra central de vuelta Dos a uno le ganamos Dos a cero Hizo los dos goles del pacto Algo así era Y también jugué yo ¿Y ahí de qué? De once De once Yo jugué de once Vamos a Colombia Claro Vamos a Colombia Y yo le decía De la hacha ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a poner o no me vas a poner? Entonces vamos a Colombia Ganamos Cuatro a dos Me parece A nacional Y yo hago Había hecho uno Hago otro gol más Hago un gol De los cuatro Hice otro Claro No era tu característica No, no No era Pero hacía goles Pero hacía goles Pero yo hice una racha Que agarro una racha Como Fácil Diez goles Claro Entonces Hago el gol Vamos A Santa Fe Jugamos Tres a cero Dos a cero Otro gol mío Ya eran tres Claro Y el que tenía tres Era el pato Estábamos los dos Tres a tres Vamos al cuarto Que era San Pablo Claro El San Pablo Y le hago otro Y me quedaba la final Claro Vamos a la final Bueno Ahí no hice goles Pero Hice cuatro goles Fui el goleador De la copa Con el pato Los dos Vos fuiste goleador De la copa Con el pato En el setenta y dos Claro Contame vos Esa final Digo Que te pasaba Porque vos Mucho tiempo En el club En el club En el sesenta y cinco Estamos hablando En el setenta y dos No, no Y es ahí tu primer título Internacional Como Tipo importante Vos no tenés idea Lo que es Para una persona Cuando nosotros Jugamos con el banda Yo miraba así Y así Y veía la gente Que estaba en la cancha La gente que estaba Mi mamá Mi papá Estaban todos Todo Y yo hacía ¿Qué estoy haciendo acá? Claro Porque vos Aparte tocaron el himno Estuvimos ahí Estás hablando Del partido con el Ajax Partido con el Ajax El frío que hacía Entonces Yo digo Yo entre mí decía ¿Qué estoy haciendo acá? Porque yo no era Como los otros Que eran todas figuras Que Pero Pero yo venía De pergamino De como vivíamos Como vivíamos Claro Era imposible llegar Claro ¿Cómo llego? Gente que Fácil llegar Que venga uno de pergamino A ver si venga independiente A ver si llega A ver si llega A ver si llega una final ¿Qué mierda va a llegar? Pero claro 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 ¿Cómo así? Claro Hay algo Hay algo que Se te recuerda mucho No sé si es bueno O es malo No sé si es bueno O es malo A la larga fue buena ¿Vos decís que fue buena La patada, crees? Sí Me conocen todos ¿Qué sabían? Contame eso Porque digo Acá ahora hay mucha información ¿Qué sabían ustedes Del Ajax? Más allá de haberle ido Algún diario Yo te explico Lo que yo Lo que yo sabía Nosotros Fuimos a ver El partido Del Del Laya Y el Inter Le ganó El Laya 2 a 0 Y con un baile Zamba Pero bueno Vamos a meterle Porque éramos bastante Caradura Ah, éramos caradura Nosotros no le teníamos No, iba y le jugábamos No, no, no En ese sentido Yo Yo tengo cosas Con Independiente Que vos las contás Y los Los pibes no te creen No te creen Yo tuve Siete años En Independiente Nunca escuché Que en el vestuario Me digan Vamos a perder Nadie quería Hoy perdemos Me parece Nadie Te me daban un sopapo Te me daban un sopapo Éramos Demasiado inconscientes Nosotros Entramos en el problema Cuando empezamos a pensar ¿Entendiste? Es excelente Mientras éramos inconscientes Éramos unos fenómenos Cuando entraste a pensar Está liquidado Está liquidado Contame eso de la Jax Vos decías No teníamos tanta información No teníamos nada Nosotros lo vimos Y en la cancha Y en la televisión Y no vimos nada Íbamos a jugar Íbamos a jugar Qué sé yo Entonces Lo de Cray Yo le explico a todos Ya se hablaba en el mundo de Cray Todo el mundo hablaba de Cray Y decían que él no quería venir Uno no quería Él se fue de la cancha La patada la sintió Pero Pero fue tarde la patada Fue un patada No era ¿Vos sabés cuando pegó una patada? Yo te lo digo Yo no me di cuenta ¿Cómo no te di cuenta? No Si a mí no me amonestaron nada A mí nada Él viene conmigo corriendo Y él me pasa por al lado Y me lleva la pelota Y yo le tiro Claro Entonces lo engancho Lo tiro y lo engancho Y él cae allá Casi al lado De la chapa De los carteles De los carteles Y se levantó y se fue Mirá vos A las A las Diez días jugó Está la revancha Fue a los diez días Estaba bien Estaba bien O sea no fue tanta la patada Entonces como dices Pero no fue la patada Pero lo que pasa Que el Cray El mejor jugador Que pin que pan Viene acá Y Argentina Que no quería venir ¿No viste que él no vino Para el mundial? Es verdad No vino a jugar Para el 78 tampoco vino No vino a jugar Si no quiso venir Si él no quería venir A los argentinos No lo quería ni ver Entonces yo Primero decía Lo que veía Pero después me estaban Por vender a Italia Y empecé a hacer Barullo ¿Quién lo marcaba a Cray? A Cray lo marcaba yo ¿Qué carajos había Los Tano Si yo lo marcaba O no lo marcaba? Claro ¿Me entendés? Claro Entonces todo el mundo decía ¿Cómo? Este lo marcó a Cray Marcó a Cray Lo sacó de la cancha Un fenómeno Entonces viste Todo el mundo Vamos Mirkoli Vamos Y yo dale pa' delante Excelente Pero claro ¿Qué iba a hacer? Aprovecharme la situación ¿Iba a vender? ¿Iba a vender otra cosa? Si no podía vender otra cosa ¿Y quién fue el mejor Que enfrentaste? Porque a ver Estábamos hablando De Neres Cray, Pelé Para mí fue Pelé El mejor Fuera de serie ¿Sí? Claro Y después Cray era bueno Pero yo no lo enfrenté Mano a mano ¿Viste? Yo lo miraba De lejos Lo miraste de lejos Y se fue 15 minutos y se fue Arrubó Te estuvo miedo Por eso te digo Pero después jugué con Jair Zinio Rivelino Gerson Luis Artime Luis Artime Es algo que Tremendo, ¿no? Ojo Yo te hablo de Luis Artime Que jugaba en otro equipo No mío Que jugaba en Brasil Sí, cuando ahorita Te lo enfrentamos Una locura Una locura Yo le digo No sé ¿Qué carajo Hice yo para estar ahí? ¿Cómo te llevabas Con la gente? La gente te quería Sí, a mí me adoraba A mí me adoraba ¿Te querías? Sí, a mí me querías A mí siempre me quisieron Porque yo me entregué Todo lo que me entregué Claro Y yo no me guardaba nada ¿Qué? Porque no me iban a querer Por ahí porque jugaba mal Bueno Pero a mí me quieren Yo en estudiante Me adoran a mí A vos te lleva Bilardo a estudiar Bilardo me lleva Pero me adoran Porque yo estuve Tres meses Y después me volvió A comprar de vuelta De Italia No, pero la gente estudiante Cuando yo jugaba La adoraba a mí Escúchame ¿Qué tan bravo era Ese estudiante Que tú hablabas Que era bravo Era picante No, era picante Era picante Era más picante Que el resto Escúchame Kilómetro Kilómetro de picante Pero ¿Sabes la de patada Que te pegaban? El que no jugó Puede hablar lo que quiera El que no jugó Puede hablar lo que sea Aparte una época, Tano Que no había tanta cámara Estaban en la cárcel conmigo Fui a jugar a la cárcel Estaban ahí conmigo Tuvieron un mes Ah, claro Tuvieron en cada un mes Claro ¿Y estuvieron por bueno? ¿Por lindo? Es uno de asesino a sueldo Escúchame ¿Qué hay de cierto Y qué hay de mito? Porque vos la viviste ahí, ¿eh? Lo de las alfileres Yo te voy a decir Yo con el flaco Bilardo Tengo Tengo un Ir y vuelta Buenísimo Él me quiere mucho Y yo lo quiero mucho Siempre Algunos lo critican Cosas Lo que pasa es que Nosotros vimos Que él hacía algo Pero yo de los alfileres No los vi nunca Pero hacía cosas Pero los rihuanes se quejaban Pero hacía cosas Que era muy vivo Era muy vivo Que él hacía cosas Que nosotros nos enojaban ¿Ah, sí? Sí, sí Los volvía Él entraba Él entraba Y el pato Más de risa Ya lo quería pelear Y no le hablaba Y lo quería pelear No se podía aguantar Porque era mucho De acá Era terrible Era más de acá Que lo que hacía Yo no te vi jugar Y muchos de los chicos Que están del otro lado Yo no soy un chico Pero muchos de los chicos Que están del otro lado Que estaban viendo No te vieron jugar Y yo te digo Che, ¿cómo era el Tano Mírcoli Como jugador? ¿Cómo era hoy? Sí O ¿cómo eras vos? Definite como jugador Decías ¿Qué tenía de bueno ¿Qué tenía de malo? ¿Te gusta gusto? ¿El tractor? ¿El cuatro? Sí, claro Algo parecido Y yo diría Que a lo mejor Un poco más Mira Epa Porque yo hacía goles Claro, vos tenías gol Tenías gol Vos tenías gol Entonces Pero era De ese estilo Era un estilo así O sea, rápido Pasador Y yo me iba siempre al ataque Pasabas siempre Siempre Y metía, metía Ah, no Meter nunca en mi vida Nadie me dijo uno ¿Por qué no metés? Yo para mí Era perder la pelota Era Era un puñal Que me clavaba Pero ya te digo Yo Yo siempre le digo esto Yo con el que hablo mucho Y con Pancho Yo digo que si hoy Hubiera jugado hoy Valdría 20 millones Ah, mierda ¿Eh? No hay un marcador De punta Que vaya al ataque No hay Yo iba Siempre Siempre Y siempre tiraba centro Siempre pateaba el arco Siempre terminaba la jugada Siempre terminaba la jugada Pero después no marcaba Entonces Venían acá Me agarraban lo otro Y me querían matar ¿Vos ibas? Yo iba Para la última La última era Haciéndote todo este rato Que fue hermoso Si yo estoy independiente ¿Qué es independiente para vos? Empiezo Vale Mi casa Mi vida Mi forma de vivir Y la salvación No hay otra Fue mi salvación Fue tu salvación Todo lo demás ¿Qué bien es? Si yo no encuentro independiente De más, mira Por qué Salud, Anita Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Bueno, Tano Agradecerte por este mediodía Porque hemos pasado un mediodía hermoso Hermoso Y seguramente la gente Del otro lado También lo habrá disfrutado Los que no te conocen Los más chicos Digo, se habrán enterado Un montón de cosas tuyas Y los que ya te conocieron Y los que te vieron jugar Están diciendo Mira, Tano, Mirkoli Y eso está bueno Y está bueno Haber recorrido Digo, yo me quedo Con unas cuantas cosas De esta charla Que tuvimos hoy Me quedo con la emoción inicial Me quedo con Mario Me quedo con Mario y con Antonia Me quedo con ese viaje en barco De 15 días Me quedo con ese pergamino Donde cuando arrancaste Había una habitación para 7 Y después con mucho sacrificio Y cuando llegaste independiente Tu viejo con esa escopeta Y dijo Che, ¿sabés por qué era? Y ahí se construyeron la casa Y a partir de ahí Vos te metiste Y te metiste en el corazón Seguramente de ese grupo En el corazón del hincha independiente Porque te querían todos Te querían los hinchas Te quería ese grupo Como vos dijiste Y no era fácil estar con esos monstruos Que cuando vos llegaste Eran todos enormes Y vos después estuviste A la par de todos Y fuiste un tipo rendidor De esos que jugaron Como recorrimos la charla Digo, de 3, de 4, de 11 De volante, de 7 De todos lados En todos lados estuviste Así que Y después Digo, para aquellos que Solamente piensan que Fuiste una patada a Craiff Que quedó solamente en la leyenda Y en el mito Digo, fuiste mucho más que eso Y sobre todo En una copa Libertadores Vos fijate cuánto hace Que Independiente No haga una copa Libertadores Y vos en una copa Libertadores Fuiste goleador de Independiente Así que Mirá la pucha Si tuviste un recorrido Grande e importante Así que yo te agradezco Por tu Por tu don de gente Que se nota la lengua Y por ese tipo de pergamino Que lo seguís teniendo Que cada vez que vas Seguramente te reunís Con toda esa banda linda Y recorres toda tu vida Y que fue enorme En Independiente Y en el fútbol Así que Muchísimas gracias Por este rato Te lo agradezco Y te agradezco A todos los chicos Acá todos La atención que han tenido Conmigo De parte tuya De todo La verdad Muy contento Bueno Y muy bien es arroz con pollo Te vas a llevar un montón de cosas De acá Un montón de cosas te vamos a dar En principio te vamos a dar esto Mirá Este Este Que dice De la gente de Peipo De la gente de Peipo Que es el sabor Del snack Muchas gracias Como siempre A los chicos de Peipo Te vas a llevar Una gran caja Ahora Te vamos a dar algo ¿Te gusta el chocolate? O sea vos te gusta Vos come de todo Pero no puedo comer Bueno A no sé quién te lo va a afanar Y me lo van a afanar seguro De la gente de Pertutti Te vamos a dar esto Mirá Pero gracias Un zapato de chocolate Oh mirá que bueno Un zapato de chocolate Que es divino Mirá que bueno La verdad muy bueno Artesanal Hermoso Esto es un regalo Esto es un gran regalo En serio Para aquellos que pasen Por un Pertutti Compran un zapatito Y lo regalan Hermoso Muy lindo También te vamos a invitar Vos sos Tano Pero seguramente El tango lo tendrás arraigado Escucho Escuchá tanguito No se baila Pero escucho Bueno Te vamos a invitar Al Bar El Faro El Bar El Faro Es un bar tradicional De la ciudad de Buenos Aires Del año 1931 Que está en Constituyentes y Pampa El amigo Hugo Que es un hincha Rabioso Independiente Te va a invitar ahí A comer Para que vaya con la Familia Un bodegón lindo Viste De esos bodegonazos Que vos comés Esa comida linda Bueno Ahí Constituyentes y Pampa Para que vayas a comer A RCT También te vamos a invitar Que es un complejo Que está en Chapán Malal Que tiene pileta climatizada Tiene su playa privada Ahí también Para que vayas Un fin de semana Más chocolate De esto No podés comer Sabe como te van a saltar Mirá Los chicos De los Los kioscos Viste los Open 25 Que donde vas En algún lado De la ciudad de Buenos Aires Hay un Open 25 Están en todos lados Bueno Mirá Una caja llena 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 de golosinas Alfajores Turrones Bueno tenés de todo Qué festín Se van a hacer Un festival esto Y el canasto Después lo usás Yo qué sé Para lo que quieras Así que todo esto Te vas a llevar Y después Te vamos a dar algo más Te vamos a dar algo Mirá Te vamos a dar esta Que ya la vestiste ¿Sí? ¿Alguna vez usaste La alternativa? Sí ¿No? Sí Que es muy linda Pero que Esta no la tenés vos Porque en tu época En tu época Tampoco tenías No estaba en esta No estaba en esta Y tampoco estaba el nombre Así que te vamos a dar una Con este número Que te identifica Sí Y con tu nombre Tano Bueno Así que esta también Te la vas a llevar Te lo agradezco Y esta es tuya también Y te vamos a pedir Tenemos otra igual Con tu apellido Para que nos dejes Una firma acá Lo que quieras poner acá Lo podés poner Este Y la vamos a guardar Realmente con mucho afecto Bueno ¿Qué le metiste a Itano? Con cariño Para Borsa Dante Mirko Y Itano Qué grande Tano querido Un placer Gracias por todo Gracias por haber venido Gracias por todo Gente Gracias para todo Chico Nos estamos viendo La semana que viene Hemos pasado otro pedería Hermoso Con una gloria de Independiente Con otro más Que marcó el ADN De esos que Jugaba siempre En cualquier puesto Metía Corría Jugaba Y encima fue goleador De una de las copas Libertadores de Independiente Ni más ni menos Gente Hasta la semana que viene Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!